Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Escuadrón Pimin Oficial, soy Vise y tú eres... Yo soy Sergio, el becario, y estamos en un especial de sé lo que hiciste, ¿en qué año? ¿en qué año nos hemos ido? Mira si está mala cosa, en la actualidad que nos hemos tenido que ir al 2014, o sea, al 2014, al 2004, los años dorados de Nintendo seguramente. ¿Vale? Seguramente. Para muchos de nosotros. Y vamos a comentar el mejor E3 de Nintendo. Sí, si no es el mejor, está en el top. El E3 de 2004, que muchos vimos, seguramente era el primer E3 que vimos en directo, yo lo recuerdo que lo vi en un grupo del Messenger de Vandal, o sea, de Suárez de Vandal, y, bueno, fue histórico por la presentación del Zelda, el Twilight Princess, y por muchas más cosas. Así es. Ala, ya me has estropeado el final. Vaya. Si te parece, lo empezamos a ver ya, porque... Vamos a verlo ya. Tú la duras 50 minutitos, y está bastante bien. Bien, empieza con un tráiler espectacular ya, de estos de que ya dices, ojo, ojo... Lo que viene. Ojo lo que viene. Estamos viendo un tráiler y ahora están poniendo fragmentos de juegos, como por ejemplo este, que es el Batten Kytos. Me la salgo olvidada ya. Que Batten Kytos el primero salió en todo el mundo. Y el segundo no. El segundo no. Bueno, en Europa no. Este cuál debe de ser, el Metroid 2. El Metroid Prime 2. Mira, qué guapo la forma de presentar los juegos, eh. Esto no lo hace ahora nadie. No, 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 no. Este era un juego... No me acuerdo de este juego. Puto Metroid. Es que me encanta, eh. A mí me gustaba mucho lo de engatillar a los personajes. Sí. No tenías que apuntar. La fuente esta de la letra podría ser mejor, pero mira, Resident Evil 4, es que claro... El famoso Resident Evil 4. Es que nos quejamos de catálogo, pero madre mía, el Killer 7. El Killer 7 es otro de los exclusivos de Capcom que luego salió para todo el mundo. Sí, el F-Zero de Game Boy and Punch, ¿no? Sí, hay un montón de F-Zeros en game. Sí. Paper Mario. La puerta milenaria, el mejor Paper Mario del mundo. El Star Fox. Este no, este Star Fox, este Assault. Y nada, juegos de... Juegos de... De estos, de deportes y tal. Pero coño, que es una buena forma de empezar el... Una presentación. Y ahí el logo se iba ya de gris, eh. Estábamos... Sí, pero yo creo que eso era en plan americano, eh. O sea, no era... En plan... Este sí lo permitimos, ¿no? Sí, en plan hardcore. Sale, es re guía, habla. Su primera presentación puede ser. Ahí. Lo ha dicho, lo de... Lo de Paterpulo. Tomando nombres. Hostia, un trailer ya. Un trailer ya, pero... Madre mía. Word Exclusive, ni nada. La han puesto ahí sin carátula. Sí. Yo qué quieres que te diga, pero esta época la viví... Uf. La viví muy intensamente. Por eso, para mí, es la generación que más disfruté. El Metroid este era bastante complicado, eh, te me acuerdo yo. Sí, era más oscuro que el primero. Y había un... Un modo de disparo que te iba quitando vida. Cuanto más lo usabas... Es cierto, es cierto. Había como una especie de Dark World. Sí. Que te hacía como más... Más vida, más fuerte. Si no recuerdo mal. Porque no lo jodes de que salió, eh. Tendría que jugarlo otra vez. Ya, pero este juego a lo mejor ha envejecido mucho. Ahora a lo mejor... Bueno, creo que está pendiente que saquen un... Un trilogy en Switch. Una trilogy en Switch. Cualquier día, ya sabes. Meten las rooms de cualquier manera y las venden a 50 euros. Es que claro, ves esto y dices... Hostia, puta, ¿qué estás haciendo a Nintendo? Eh... Espabila. Pues está en ello, hombre. No se agobie. Si están haciendo el 4 ahora. A poco a poco. Creo que está en contra de lo personal aún. Recuerdo el multiplayer de Metroid Prime 2. Este multiplayer... Lo jugué mucho con el señor Araña 13. Era bastante básico, pero bueno. Estaba muy bien. No me gustaba que te engatillasen porque tú podías engatillar, pero ellos también podían hacer lo mismo. Tenías que escapar. Sí. Y creo recordar que había como caja de estas sorpresas, ¿no? Con habilidades aleatorias y todo esto, ¿no? Tipo Mario Kart. Puede ser, me lo estoy inventando. No te sé decir. Pero coño, el Jailer está muy guapo, ¿eh? Es... Sí. Sí, sí. Mira, el rey dice... Se le ve en la cara y dice... Lo estamos petando. Me gustan los juegos con grandes explosiones. Y ahora supongo que viene el Star Fox. Este es el Star Fox. Este juego lo es de Sananco. Pero... Este, bueno. No resultó ser un demasiado buen juego. Pero bueno, era de aventuras. Que se echa de menos un Star Fox así hoy en día. Sí, era de aventuras. De todas formas, este juego tiene niveles... Es combinado. Tiene algunas escenas que son niveles on rails. Sí. Lo que, claro, es que la saga Star Fox ha ido dando vuelta, dando tumbo desde entonces, ¿eh? No, no. Es que si no la tienen que asignar a un equipo de desarrollo fijo. Porque si no, cada uno luego hace lo que quiere. Sí, porque al final, lo que salió en Wii U estaba más basado en minijuegos y experiencias así raras que... Que no se merece la saga estar así. Se merece un juego en condiciones. Y yo creo que hoy en día... Ya no te hablo de Switch, pero... Sí. Se puede hacer un juego muy guapo de... De naves espaciales con buenos efectos. Un juego que impresione. Bueno, pues aquí ya... Yo no sé qué estaría haciendo, pero yo cuando... Ya estaría yo... Es que no paran, ¿eh? No paran, otro más. ¿Te parece una conferencia de estas de... Y eso? Sí, en la época de GameCube decíamos... Hostia, que pocas cosas se anuncian. Uf, Resident Evil 4. Recordamos que Resident Evil 4 cambió porque al principio era en una mansión... Con fantasmas, puede ser. No sé mucho que se ha fallado. Luego reiniciaron. Y se fueron a León. Y al final... El juego, pues, se ambientó en España. Es un pueblo de León. Es el pueblo de mi madre. Lo que pasa que... ¿De León? Si es de León, sí. Pero lo que pasa es que habla el sudamericano. La gente de ahí. Bueno, eso es la localización. Que mira. Pero bueno, no pasa nada. Y creo que... Sí. El juego salió, si no recuerdo mal, en marzo del 2005. Me parece. Lo compramos de salida... Araña 13 y yo fuimos el mismo día a comprarlo, creo. Y me parece que había un error en la pantalla de título. Que ponía... En vez de inicio... Sí. Ponía incio. En la versión de GameCube. Yo no lo he jugado, este juego. No, no me jodas. No lo he jugado. No será por plataformas disponibles. Era una locura de juego por la nueva dinámica, la nueva vista. Es un juego que abrió a muchas sagas un nuevo tipo de jugabilidad. Y, sobre todo, los gráficos. Este juego vendió muchas GameCubes. Bueno, este juego salió... En Play 2 salió. En Play 2. Comprimido en WinTip, supongo. En Wii. No, en Wii U no. Pero en Play 3 creo que también salió digital. Play 4, Xbox... Está hablando de reggae otra vez. ¿Qué está diciendo? De su labor para encontrar... Juegos y tal. Para nosotros. Si... Claro, es que ves este tipo de conferencia... Es que esto yo sí que lo veo hardcore. ¿Te acuerdas del hardcore casual, hardcore casual? Esto iba enfocado un montón a los jugadores... Que crecimos con Super Nintendo 64, etc. Y luego con Wii... Se cambió totalmente la dinámica. Como que les daba vergüenza... Presentarse según qué cosas. O lo hacían muy a escondidas. Llevamos ocho minutos, pero... Son ocho minutos de momento muy buenos, ¿eh? Sí, supongo que pararán. Porque antes era muy... Muy habituadas. Las conferencias de CL3 ponen gráficas, ¿no? Ventas... Sí, hemos vendido tanto. Sí, que esto era mentira. Porque luego no saben quién ponían... Distribuidas, vendidas... Y luego se montaban los debates en los foros de Internet. Sí, y las guerras de... De consolas. Bueno, lo que va a pasar ahora con... Eso no es una camión. Con Play 5 y Xbox Series. Lo que pasa es que ahora te tienes que suscribir a un canal... De Twitch para acá. Sí. Para, yo qué sé, si quieres insultar a Sassel... Pues te tienes que suscribir... Pagas y le insultas, ¿no? Le insultas en su chat y ya está. Es un buen trabajo. Joder, mejor. Pagas por que te insulten, sí. Eran otros tiempos. Han pasado 16 años ya, pero... Se echa de menos, ¿eh? El tipo de presentación... Todo. La cercanía... A mí se me preguntan... Yo prefiero quedarme con esto. Antes que... Lo veo hoy en día. Sí, claro. Pero lo que pasa es que Nintendo se le criticaba mucho. Me acuerdo que años anteriores a este E3 que estamos viendo... Sí que le criticaban que los juegos... Que no había juegos, que estaban pasados, que no había trailers... Que se dilataban, que hablaban demasiado... Y entonces este un poco... Un poco lo que la gente no quiere ver... Es al tío de marketing hablando, ¿sabes? Claro, que hable lo mínimo y que enseñe. Ya está. Y yo estoy esperando porque... Me imagino que ahora pasaran con los juegos de Game Boy. Sí. O no había Game Boy, había... Sí, había Game Boy Advance y ya iban... No sé si aquí se anunció la Nintendo DS. La DS. Que la DS se anunció... Bueno, se filtró un día antes... Una pantalla del Mario Kart DS... Con el circuito del Yoshi. Creo que era. Lo digo de memoria, ¿eh? Sí, sí, pues... Y la gente decía, ¿esto qué es? Que sepas que el Mario Kart DS no ha bajado de precio desde entonces. Sigue a 41,99, ¿no? Sí, igual, igual. Que valía 39,99, pero Zapatero subió el IVA. Sí, claro, subió. Claro. George Harrison, madre mía, cuánto tiempo. Este ya estará tan bien despedido. Se fueron todos. No sé si este hombre seguirá vivo, pero creo que estaba mayor ya. Bueno, se ve jovencito ahí. Este hombre no tiene pinta de haber palmao. No, espero que no. Ahora estamos ya con... Las gráficas de... Parece un gráfico de España. La previsión del PIB. Esto que es en un menos 9, menos 5. Supongo que la industria lo que ha... Las pérdidas de la industria del videojuego, ¿no? Os van a poner la gráfica de Factor 5. Esta que siempre ponen un día. Sí, de los costes de producción, ¿no? Sí. Mira, Nintendo, como siempre, se folla la industria en ganancias. 21%. Ahí estamos. Y la otra no la ponen, supongo, ¿no? Bueno, porque el 2004 aún no había acabado. Bueno, sí, primer trimestre... Ah, ahora ponen 7%. ¿Qué? ¿Ha bajado? ¿Ha bajado? Supongo que dirán que ahora, con todo lo que tienen que sacar, subirá mucho más. Es que no vas a comprar un cuarto... El cuarto cuarto del año y el primero. Se metemos juegos en diciembre. Lo que, claro, Nintendo en esa época, yo diría que casi en exclusiva, se centraba su mercado en videojuegos y cosas de Pokémon y ya está, ¿eh? No es como ahora que sea el marketing de accesorios, de merchandising, el Evo... Hombre, yo me acuerdo. Yo tenía muchas cosas. Tenía los bongos. ¿Te acuerdas de los bongos? Los bongos de Donkey Konga. Sí, los tengo. El Donkey Konga. Sí. Que iba con el 1, el 2, el 3 y el Jungle Beat. ¡Guau! Yo me acuerdo del Jungle Beat, que era un juego un poco... Una aventura lateral. Y había una cosa que me gustaba del Jungle Beat, que te ponía, intenta hacer esto. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas? Yo es que lo tengo en japonés, o sea que... Yo jugaba a lo loco. ¿Aquí qué? ¿Nintendo le ha pegado una paliza a Microsoft? Bueno. En su casa, en su terreno. No sé qué consola ha vendido más. ¿Si la Xbox o GameCube? GameCube creo que fueron 24 millones. Y Xbox, no sé si llegó a los 20, creo que sí. Y claro, Play 2 llegó a los 150 millones, me parece. Que fue una locura porque Play 2 se aprovechó porque el lector de DVD, pues, se lanzó con la consola justo en el momento que el lector de DVD, los DVDs estaban llegando al mercado. Y creo que una estrategia así no se va a volver a repetir, ni de coña. No, ahora tienen otro... O sea, tuvieron mucha suerte en ese sentido también. Otras prioridades. Porque ya que tienes la consola para tus hijos, pues ya tengo yo el reproductor de películas. No sé qué estamos viendo, pero está poniendo ahí personajes, eh, Guadaluigi. Sí, sale Loli Mar. Están vendiendo los Player Choice. Los juegos para tetos. Los juegos para tetes. Esa GameCube se la compré yo para mi primo, la que venía con el Zelda, que era la que venía de la Zelda Wind Waker y en una edición especial que venía un disco con el Ocarina of Time y el Master Quest, que es la versión con más dificultad de Ocarina of Time. Sí, lo tengo, sí. Mira qué precio, 100. Aquí costaba lo mismo, 100 euros. Y llegó a costar 100 euros con el Resident Evil 4 y la consola junta, eh. Sí, sí. Y ahora la Switch, cuando cambia la baja de precios en la Switch, sigue ahí entre 100. 300 o 320, no sé. ¿Viene con cargador o...? Pero tenías... Con el Joy-Con jodido, vale eso, 320. Luego tienes que comprarte otro Joy-Con. Y los juegos, claro. Con lo cual ya se va a 400. Pero te vendían una GameCube que era una consola potente. Te la vendían a un precio de escándalo, eh. Sí, sí, de calidad. La mía funciona, por lo menos. Sí, era de unos materiales de la hostia. O sea, duros. El plástico era duro, bien construido, bien ensamblado todo. Y no es como ahora. No, no. Llevaba una gasa para llevarte a otro cuarto y todo. Claro. Para que te robe los gitanos por la calle. Pero que... Ya vemos que... Ya vemos que... El Metroid Prime 2. Star Fox. El Star Fox, joder, se lo podrían haber currado más, eh. Madre mía. Sí, un logo con un fondo y fuera. Es que no, una letra así con un fondo. No tienen ni el logo hecho. No, no, no habían pensado que se llamaría Star Fox Assault. Pikmin 2, Jungle Beat, Advance Wars. Claro, porque yo tengo la teoría de que la sucesora de Switch... Paper Mario 2, que luego le cambiaron el nombre. Sí, la puerta milenaria. Yo tengo la teoría de que a la Switch nueva, a la Switch Pro, le le llamarán Switch Advance para practicar todos los juegos de Game Boy Advance que tienen ese mismo título. Todo puede ser. Sí, sí. Aquí volvían a vender otra vez los Pokémons. De nuevo. Que son unos remakes muy buenos, eh. Yo tengo la versión verde. Vienen con el chisme inalámbrico. Mira. Sí, que nunca lo he usado. Yo lo pillé en el catálogo de estrellas de Nintendo España, eh. ¿De estrellas? No sé si eran cuatro... Sí, sí, cuatro mil estrellas y pillé unos cuantos juegos, cada uno cuatro mil estrellas. Pillé este y el Final Fantasy Advance, creo. El Tactics, perdón. Final Fantasy Tactics Advance. Yo no recuerdo de eso. Y, bueno, cuando Nintendo molaba, de verdad. Que te hacía ser un forozo de la marca, te regalaba cosas por tu fidelidad a la marca. Te voy a decir una cosa. Yo me iba a los ZEX sobre ese año, por ahí. A robar códigos de estrellas, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me voy a ver en vídeo? Pues esto es algo que nunca ha llegado aquí, pero por lo que veo... Es una forma de ver capítulos de Bob Esponja y Pokémon en la campanita de Advance. Tenía para reproducir ahí pelis. Peliguarras, eso, ¿no? En cachuchos. Dos millones. ¿Qué es eso? ¿Y todo? Dos millones de... A ver. Joder. Bueno, no se puede decir que no le sacaran provecho a las Bans. No, no. No sabía que se podían reproducir videojuerros. Seguro que alguien lo hizo. Ahora estamos viendo el rango de edades, ¿no? Eh, sí. El 25% por encima de 18 años, ahora me imagino que será. Luego sacaron los juegos, las ROMs de NES, cada una a 40 euros, recuerdo. Qué guapa está la Game Boy. Y nadie decía nada, eh. Mírala, mírala. Qué guapa. Es una Game Boy SP con diseño del mando de NES, ¿no? Pero los juegos de NES adaptados... Bueno, adaptados. Los juegos de NES con un emulador para Game Boy en un cartucho de 40 euros, eh. Que yo creo que eso es más sangrante aún que el All Star. Aquí está mostrando un mapa de USA invadido por Game Boys. Sí. Por cierto, ahora no podrían llamarla Game Boy. Sería un nombre muy poco feminista. Sí, bien visto. Habría que ponerle otro nombre. Ahora están comparando las ventas de Play Doh con Game Boy Advance. Palizas. Palizas 15. Bueno, pero es algo que pienso yo que no se puede comparar. Una portátil con una subdeméstica. Pero bueno, dentro de todo no es tan aburrido. ¿Era más aburrido las conferencias de Iguata? No, porque tenía que dejarte... Yo me imagino que en estos momentos ya Internet estaría caída, ¿no? Lo más probable. Y si todos estaríamos intentando recuperar los tres primeros vídeos de los trailers de lo que ha ido pasando. Para volver a verlo mientras estaba, mientras esta hablaba. Me acuerdo que los foros se caían directamente. Sí, muchas veces pasaba. Por suerte, eso ya lo hemos superado. La SP salió en el 2004, ¿puede ser? Bueno, en el 2003, ¿verdad? No, no, no te sabría decir. No te sabría decir. Lo que era, la micro sí que salió en el 2005. Exclusive... Recuerdo esa expresión, además, Haft, en los foros. Se usaba mucho. No hubiera un error en la Stratosphere sin Pokémon. Estos son juegos que solo se montan en Game Boy. Buenos PowerPoints, ¿eh? Sí, la verdad es que, pero bueno, estaba bien. Una conferencia de... Es lo que había, sí. Sí, sí, es. Utilizaban en la aplicación esa de Apple, que la hago en bolona. Para hacer PowerPoints. Llevamos casi la mitad y, bueno... Volvemos a repetir. Lo del vídeo. Que, bueno, la pantalla de la... Bunch SP... Bueno, no era la mejor. Tampoco la peor, ¿no? Para ver... Para jugar. De B.B.S.K. Para... El Mario Golf. El Mario Golf, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Por qué no han vuelto a sacar ningún Mario Golf? Y se vendrán como churros. No sé. Pero en Game Boy and Game Boy Color, estaban muy bien. Ahí está, el Pepe Mario 2. Muy guapo, ¿eh? El Pikmin 2 sigue siendo el mejor Pikmin 2. ¿Sabes por qué, no? Porque tiene la parte esta de las llaves. El modo puzle. A mí este juego me gusta mucho. Es de Legends of Zelda, el Forest World Adventure. Pero bueno, solo me gusta a mí ese. Jungle Pit, que es el Donkey Kong que se jugaba con los bongos. Original era. Estaba muy guapo. El Donkey Kong que se echa de menos también. Y también que fueron de ellos. No han sacado ninguno tampoco. A mí el Donkey Kong que lo siento mucho. A mí esto no me... No me... Bueno, tiene a su gracia... Hostia, es... El Gaze era malillo. Pero bueno, era un juego... Era un juego de culto. Sí, hoy en día es sacarito. Y aquí tenemos los... Bueno, no sé si se llaman los remakes. Por... Pero más de... Por raros. El Mario Pinball este... Te digo la verdad, ni lo recuerdo, eh. Lo ves. Los juegos de golf de Mario... Llevan además un modo de RG. De subir y de... Sí, el RPG. Este también creo que... Y este tampoco lo recuerdo. Sí, sí. Se jugaba con L y R. Y era para agarrar. Este sí. Este sacaron un montón. Hasta en Wii U. El Mimiscap debe ser, ¿no? Mimiscap que se quedó también cortito el juego. Y Kirby, pues uno de tantos. Sí, este Kirby era uno que se transformaba en cuatro Kirbys y creo que los ibas combinando. Este Pokémon es un remake muy bueno. Anda, mira. Y aquí pones. El juego de Ubi y todo. De Ubisoft. El Rainbow Six. Pero no se llaman en Play, eh. El Tays of Sinfonia, lo recuerdo. Lo compré de salida. Juegazo. El Killer7 es el de... El creador de Novor Heroes. Que ahora no recuerdo cómo se llama. Que también salió para Blade 2. Y el Batten Kytos. El Batten Kytos también nunca se supo nada. El Batten Kytos no es posible. Tiene un sistema de cartas. De jugar un sistema de turnos bastante bueno. Que luego lo mejoraron. En la versión 0. Que la segunda casi la ganaron. Pero nunca más se supo de ellos. Es una lástima, pero... Anda, mira. Tenían Harry Potter. Son sagas que... Sí. Beautiful Joe 2. Es una saga que también se quedó ahí. Hombre, Clover es lo que ahora es... Tiene un tímico juego de Sonic Arts. Clover es lo que hacía... Epictetus y yo. Están todos en Platinum, que yo sepa. Sí. Pero ya no están para hacer esos juegos, me parece. No, se dedican a proyectos más ambiciosos. Como Bayonetta 3. Está en ello. ¿Proyectos que nunca salen? No. Alguien nos tiene preparados. No sé. Ahora nos sacan plásticos, por ejemplo, el Wii Fit o el Wii Music, ¿no? No. Todavía no. Eso estaba en preparación. Estaba en preparación. No sé. Nadie arrastrando el culo por ahí. ¿No? Nada. Ahora están preguntando a las tiendas. Si te fijas, siempre enfocan donde están todas las consolas de Nintendo, videojuegos. Y recuerdo yo, no sé en Estados Unidos, pero aquí en España era muy difícil encontrar estas teorías con juegos de GameCube. Todo era prédidos. Todo era prédidos. Todo era prédidos. Y Xbox era ya imposible. Que estaban compitiendo. Creo que estaban compitiendo con la primera Xbox, la torcha. Sí. Ahí está. Ahí está. Está sacando la Nintendo DS. Ahí está. Que el diseño varió un poquito. Porque ese color negro no lo tenía así completo. Ese era un diseño, un alfa, una beta. Sí, es verdad, es verdad. Pero algo así era. La verdad es que DS fue una consola que desde el principio me gustó mucho. Pero los que se compramos de entrada a la Nintendo DS se llevaron un chasco, ¿verdad? Fumimos mucho, los que llevamos un chasco. Supongo que lo dices por la revisión que salió después. No, no era esta consola que hicieron la parte de embajadores con una revisión de precio brutal. No, esa fue la 3DS. La 3DS. Ah, vale, vale. Sí, sí. Luego salió la DS Elite con una pantalla increíblemente mejor, con un diseño más fino, más bonito. Y con una pantalla con mejor resistencia. Y no te sé qué decir si este modelo lo tengo o lo vendí o saber que hice con él. Yo lo tengo en la versión azul que vino en el Nintendogs. No, yo lo tengo en el Nintendogs. No, yo lo tengo en el Nintendogs. Pero si notas que es un render. Es un render esto que estamos viendo. Hombre, claro. Y yo me acuerdo que tenía pixelotes, tío. Qué putada. Sí, sí, sí. Al final era una... Digo, pixelotes... Una game way topada. Pixelotes muertos. Yo por suerte en ese sentido no tuve pixeles muertos. Y ya sabes, que un pixelote en eso, pues, ocupada me la pantalla. Porque no eran HDs, precisamente, las pantallas. Ya ves. Ahora están hablando de diferentes desarrolladores, como Atari y una compañía que ha sido antes que están todas quebradas. Pero bueno. Square Enix sí que le dio... Le dio... Bueno, le ha dado a todas las portátiles de Nintendo. Les ha dado juegos y juegos, ¿eh? Y a DS le dio bastantes. Con Ami ya no tanto. Con Ami no metió con un calzador o un Metal Gear en una Nintendo DS. En la Nintendo DS. En Metal Gear 3. Que tenías que buscar en Yoshi's, en el campo. Puede ser ese, sí. Eh. Y la consola salía a la venta ese mismo año, creo que era en noviembre de 2004. Y en Europa salía, creo que, en primavera de 2005, creo. Lo digo de memoria, ¿eh? Pero puede ser por ahí. Yo me la compré en Japón, me acuerdo. Me traje un mensajero y me pasó. Y me cobraron aduanas. Y encima me vino con pixelotes. Joder. Lo bueno de Nintendo DS es que era Región Free. Sí, era Región Free. O sea, que fuera Japón esa iba todo. Lo de aquí, lo de Japón, lo de América. Y fue una consola que, con su forma de jugar, que estaba bien pensada, pues llamó la atención ya no solo a los niños, sino a la gente como tú y yo. Sí, y Amparo Valor. También. Y el Nintendogs, pues, fue un bombazo para que la consola mentira mucho. Que yo supongo que el perro que tengo ya hasta la muerte. A ver, tendrás que revisarlo, ¿eh? Los Sudokus. Yo les he jugado mucho al Animal Crossing. También, sí. Esto estaba compitiendo con la PSP, que obviamente es la primera de ellas, ¿verdad? Sí, yo creo que si la PSP al final salió antes y no iba mal de ventas, pero al final DS la arrolló. Suele que ve los gráficos que era una gameplay más dopada, ¿eh? Están enseñando el Mario 64 DS. Este juego incorporaron, no hicieron un port, incorporaron cuatro personajes en total. Y más estrellas. Algunos minijuegos. Y los minijuegos del principio también, sí. Que esos también los reciclaron y vinieron también esos mismos minijuegos en los Super Mario, New Super Mario. Los New Super Mario, sí. Madre mía. Y bueno, está explicando más o menos el... Está, supongo que está explicando el Picto Chat, que es súper importante. El Metroid Hunters. El Metroid Blade Hunters. La gente está flipando, pero bueno, al final fue un juego... Bastante, por decirlo de alguna forma... Pasable. Ya, pero fíjate tú, eso. ¿Eso cómo lo hicieron para que se moviera eso? Madre mía. Pero bueno, estaba bastante pixelado, ¿eh? Un problema del mundo DS es que no tenía stick. Ya. Y era jodido, ¿eh? No tenía muy buena forma para controlar este tipo de juegos. Por eso te hacían, en muchos juegos empiezan a personas, controlar la vista con el lápiz y disparar con los gatillos. Que era muy incómodo. O sea, era igual de incómodo que con el mando de 64. Claro, y el mejor juego de eso es el Kitakush. Y Icarus. Sí. Con un stand. No, pero ese fue para la TVS. Bueno, pero... Y aquí hay una de las cosas muy buenas de DS, que fue la retrocompatibilidad con Game Boy Advance. Fíjate, la gente ha hecho retrocompatibilidad y la gente se ha puesto a aplaudir. Sí. Con la boca. Y claro, ya no te digo DS, sino en DS Elite se veía el ojo de Game Boy Advance muy bien. Mejor que en cualquier Game Boy Advance. Supongo que habrá la de Pictochat, ¿no? Porque eso era lo mejor de la consola. Sí, pero Pictochat que solo era el local. Sí, sí. Pero servía para lo mismo que el correo de Nintendo. Sí. Y al final era la primera consola que tenía antena Wi-Fi. Tenía Wi-Fi, sí, sí, es cierto. Te podías conectar a una red Wi-Fi para jugar. Creo que el primer juego con online real fue el Mario Kart. Y como el Wi-Fi no estaba entonces... Aún era algo muy inicial en el mercado. Cuando salió el Mario Kart de DS, que creo que fue en 2005 noviembre, más o menos, calculo. Sacaron un USB que hacía de receptor y enviaba señal Wi-Fi. Tú lo conectabas al ordenador. Al ordenador. Ese USB cogía tu conexión de internet y la enviaba hacia el punto de acceso para la DS. Para poder jugar online. Y vaya 40 abrazos, ¿eh? Acaba de decir Reggie que la consola tiene micrófono integrado y servía al micrófono para soplar. Que es lo que ha presentado PlayStation 5. Para ligar con las chavalas. ¿Has visto? Claro. Píxto chat. Para pintar más ganadas. Mirársela. Sí, para poner el messenger. A ver, la verdad es que en aquella época pues... Había mucho hype. Porque Nintendo estaba innovando, en verdad. O sea, eran cosas que... Lo que no recuerdo es si enseñaron algún juego más, aparte del Mario 64. No, es que esa consola salió con juegos bastante... No salió con muchos juegos. Vino... No, no, no. ¿El Mario 64 es el de versiones? ¿Ese era el lanzamiento, Nintendo? Sí, creo que sí. Creo, ¿eh? Lo digo de memoria. Bueno, ahora lo dirá. Pero el Mario 64 seguro. Y el Metroid Hunters también. ¡Guau! Wi-Fi. Madre mía, con locura. Ya no sabía ni lo que era el Wi-Fi. ¿Qué va? Wi-Fi. Wi-Fi. ¿Cuánto costaba? ¿Tú te acuerdas? Eso le cuesta por lo menos 30 euros, ¿no? ¿La consola? Sí. Pues, si te digo qué costo de salida con el pack. ¿150 euros? ¿Qué dices? ¿Qué locura es esa? Lo digo de memoria, pero lo voy a mirar, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Pues, ¿estamos todos locos ahora? ¿Cómo que ha subido toda la cosa? Ya, ya, pero a ver, ahora te lo digo. ¿Están enseñando ya a imaginarte el Intel Dogs? Sí. El Intel Dogs lo petó, ¿eh? Lo petó bastante. ¿Qué fue? Está hablando Yuki... El Yuki Naka, el inventor de creadores de Sonic. ¿Qué fue de este? Un despedido, ¿no? También. También, también. Estoy mirando el perezo, ¿eh? Ya lo tengo. A ver, sorprendeme. A ver, un momento. ¿Estados Unidos sabes cuánto costaba la consola? No sé. Tiene unos 130 dólares. En Inglaterra, 100 libras. Y en el resto de Europa, 150 euros. O sea, que sí, estaba lo cierto. Ahora te parece baratísimo, ¿no? Sí, me parece baratísimo. Me parece que si pusiera una consola a 150 euros, la compraría a las polinesias. Y podrían hacer buenas consolas, porque hay móviles bastante guays por ese dinero. Claro. Y piensa, además, que en aquella época se ganaba más dinero que ahora. Esregui no se ríe. No. Él estaba en su papel de tipo duro. De tipo duro. De reventar cabezas. De crearse el personaje. El personaje que al final, en mi opinión, le acabó devorando. Al final fue un títere. O sea, es que es mala idea poner los directivos de la compañía como mascotas. No sé a qué se le ocurre de luego. Es siempre mala idea. Me parece que la única mascota que al final se quiso escapar fue Miyamoto. Que lleva ya bastante sin salir, ¿eh? Exactamente. Sí, salió en marzo de 2005. Claro, porque los E3 antes te hacían la conferencia y luego al día siguiente ibas a probar lo que habías dicho el día anterior. Sí, las demostraciones, el Tiddy House, que se llamaba, bueno, más tarde. Y el presidente del mundo, la señora Satoru Iwata. Adiós. Ahí está. Ahí estaba que llevaba muy poco tiempo en el cargo, ¿eh? No sé si un año o dos. Verano. Míralo. Han cambiado el color y todo. Le han puesto otro escenario. Parece el fondo comunista. Con su pedazo. Ya ves. Al final de esta conferencia han salido los tres. Bueno, saldrán los tres. Miyamoto, Reggie y el señor Iwata. Iwata hace algo, presenta un juego o algo. Bueno, yo creo que siempre dice que hizo un juego con una calculadora de béisbol o algo así. Siempre es el mismo mensaje. Ah, yo hice una vez esto también en calculadora, ponía el bebé al revés, ¿sabes? Sí. Lo de la moda lo dejamos para otro día, lo de comentar los trajes. Nada, es todo. Ya lo hemos visto, ya está. Y viene a hacerse la foto para la prensa. Va a salir del periódico. Mira, mira lo que he hecho. Le gustaba la cámara, ¿eh? Qué fea era el prototipo. A mí me parece más bonito este que el definitivo. Creo que venía con las pantallas anitas, ¿verdad? Sí. Tenía un poquito de hendidura. Pero esta es mucho más gorda, ¿eh? A ver, hoy en día estas consoladas son horribles. Yo, pfff, qué es que te diga. Estaban las Game Boys, las últimas, las XL, las 3DS, esas. Esas eran más o menos bonitas. Venían ahí en color de guay y tal, sí. Pero cuando DS empezó a vender mucho fue con el lanzamiento de la DS Elite. Recuerdo cada semana las ventas japonesas y eran una locura. Pero porque la consola evolucionó mucho. O sea, aumentaron el brillo de la pantalla un montón. La batería duraba más y el diseño era más fino y más, en teoría, mejor, más bonito. Y al final parecía que la DS normal era un cacharro feo, mal hecho, antiguo. Yo tenía la tocha y con esa me quedé hasta la 3DS seguramente. Sí. Aquí, si te fijas, se le puede ver que peina ya algunas canas, ¿verdad? Se están diciendo que se tenía, porque yo no lo recuerdo con canas. Sí, y luego hubo alguna época en que se tenía bastante. Pero ya lo último creo que no. No sé, por ahí he visto fotos del lecho de muerte, que daba ya mucha penita. Sí. Pero estaba bien, no sabía yo que se tenía. También dicen que el legado de Iwata fue la Switch. Que yo no sé si querérmelo, ¿no? El legado de Iwata fue la Switch. Y bueno, no sé. Que puede ser, ¿eh? Seguro, porque el que está ahora no... El que está ahora no sirve para nada, solo para cobrar. No, está Miyamoto mandando, está volcando mesas y fumando. Que Miyamoto hace mucho que no se le ve. Pues porque ahora que fuma en la oficina estamos al visto de eso. Estamos... Creo que si no se fuma ya pronto, ¿eh? Y ya faltan menos de seis minutos para que termine la conferencia. Y queda el bombazo. Y queda el bombazo. Sí, Internet estaría todavía... Se estaría recuperando todavía. Por culpa de este 3, se decía aquello de Nintendo suelta la bomba, ¿sabes? Drop the bomb. Drop the bomb. Y es por culpa de esto. Porque Nintendo se guardaba siempre... Espera, aquí parece que se ha acabado ya. Fíjate. Sí. Uy. Esto es provocar. Es provocar. Estabíamos todo con un infarto ya ahí. Madre mía, que se ha acabado. Aquí empieza la leyenda, ¿no? Ahí está, ahí está. Y me acuerdo que hicieron una review de este juego y estaba contando las piedras del trailer, tío. Qué locura. Qué coño me pasaba en esa época. Las presentaciones eran increíbles, ¿eh? La música de Conan. Aquí ya sabía que era Zelda, total. Mira, se me pone la piel de gallina aún viéndolo, ¿eh? Seguramente esto pretendía ser la experiencia total de lo que tendría que ser un Zelda adulto o lo que todos esperábamos. Y así nos lo vendían. Al final el juego es un poco diferente. Sí. Raquel de gallina, la verdad. Y yo estoy deseando que hagan un Zelda así, pero... Así. O sea, que sea así. No Cell Shadding, sino con unos... Bueno, aquí sale Miyamoto. Ahí está. Aquí ya estábamos todos locos, gritando en casa, colocando la mesa. Tú tienes una espada de esas, ¿no? ¿Eh? Tú tienes una espada de esas. No, no, no tengo. Bueno, tengo la que vino en el brazo de Wild, pero... No, no, sí. Pero no sé quién me comentó... No sé quién me comentó... ¿Quién tiene una? Será la araña 13, que esto compra todo. Puede ser. Este juego que acabó saliendo para GameCube cuatro copias y para Wii un montón de copias. Yo lo compré, yo lo jugué en GameCube. Y porque la versión de Wii ya no tenía... Ya no tenía... Ya el control era ya con el Wii Remote ese. Era un poco raro. Y no te dejaba girar la cámara. ¿Ha visto las botas que llevo? Las botas camperas ahí al estilo Cowboy. Y al final pasó lo mismo con el Zelda Breath of the Wild, que salió para Wii U cuatro copias y salieron un montón de copias para Switch. ¿Ese Zelda es el logo, no es el... ¿Qué vas? Es el de Super Nintendo, me parece. Sí, es el de clásico. Esas son cosas que hoy en día se criticaría mucho, ¿eh? Ladies and gentlemen, ya nadie no tiene nada más que decir. He ganado de tres ya para el resto de los 20 años. Sí, sí, sí. Y he aprendido un tiempo hace mucho que no hay que hacer a la audiencia. Quieren un gran producto y un gran valor. Quieren un corto corto y un legendario. Aquí él te convencía como en plan, estamos haciendo las cosas bien, las vamos a hacer mejor y con nosotros vais a disfrutar como nunca. Te traemos los mejores juegos. Todos aumentan el momentum que estamos llevando a este E3. Durante el resto de este año y muy bien más allá. Estamos dando a los jugadores lo que quieren. Para tanto GameCube y Game Boy Advance. Y nos recompensan con más compasión de mercado. Es curioso cómo funciona. Esto ya se acaba. Esto ya se acaba y bueno, esto ya... La gente ya estaba pensando en... Es como me tenía que pensar. ¿Qué haré? Estaría pensando en... Mañana tengo que madrugar para pegar codazos, para jugar a estas cosas que anunció hoy. Sí. Esta fue una conferencia... No sé si la mejor de Nintendo, pero... Está en la mitad, ¿eh? Está en el top 3. O en otras palabras, todo sobre ti. Gracias y disfruta el show. Bueno, solo hemos multiplicado... Es nada, pues un resumen de estos. Sí. Se echa de menos esta época, ¿eh? Es que GameCube tuve muchos juegos también, porque también tenía bastante juegos third party. Cosas de EA, tenían genéricas y las encontraba luego baratillas en la cesta del game. Y juegos muy diferentes. Y bastante originales. O sea, GameCube fue una consola que fue maltratada por mucha parte del público. Sobre todo en foros. Pero al final, con el tiempo, se ha ganado el respeto y... Game to win, Nintendo. Espectacular. Ha estado muy bien. Yo esto no lo... Ya te he dicho. La conferencia esta no la vi desde 2004. Y la presentación de Zelda... Pues alguna vez la he visto en YouTube, pero no más. Y esta ya la veremos otra vez, ¿no? En otro vídeo. Esta la podemos seguir viendo. Pero lo suyo es... Lo podríamos probar de hacer en directo con comentarios de la gente. Para que el chat también lo vea con nosotros y que vaya... Y que vaya... Porque las otras conferencias creo que no son tan de lavar. No. No. Y esta dura una hora. Esta es de la... Sí, las demás suelen ser más largasillas. Yo quiero ver la conferencia de... Donde arrastran el culo, tío. Es un momento mítico, épico. Pues a ver si le mola a la gente y lo podemos probar. Es otra forma de hacer... Podcast, ¿no? Pero... Hacemos contenido, ¿no? Contenido biohúner. Para los que son... Para los otros. Nos gusta hacer estas cosas. Exactamente. Pues hasta aquí llega la grabación, ¿no? Hasta aquí dejamos así. Hasta aquí la grabación. Y nos vemos ya en el próximo vídeo, en el próximo audio, en lo que sea. Puestos comentarios y... Recordad que tenéis el enlace de Amazon, que tenéis el correo, que tenéis el Twitter, que tenéis todo. Si os ha molado esto, pues... Pues lo haremos mejor. Lo mejoraremos. Ahora miraremos este, cómo ha quedado. Os suscribís. Dejáis comentarios, dejáis like y nos ayudáis. Y lo seguiremos haciendo así. Esto está bien. Porque lo podemos pasar ahí, lo grabamos. Lo podemos distribuir en varias formas. Versión podcast. Exacto. Bueno, yo me lo he pasado bien. Una forma de pasar la tarde. Muy entretenido. Ha estado muy guapo recordar estos tiempos, ¿eh? Cuando éramos chavales adolescentes. Más que adolescentes. Yo sigo siendo chaval. No, no, creo que no. Sigue haciendo las mismas cosas que chaval. Bueno, pues corta que se está pasando el... Vale. El teletubo. Veo una teletubo ahí. Venga. Adiós. Venga. Venga.